Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una emisión más de Hora Cero Play. Está con nosotros Oscar Martín Ramos Salinas, él es candidato de Nueva Alianza al Senado de la República. Mi nombre es Pamela Escobar, está usted en Hora Cero Play. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, profesor. Es un gusto que nos acompañe este día y obviamente que haya elegido nuestra casa editora para hacer su primera aparición en esta campaña, por lo menos aquí en Reynosa. Muchas gracias a ustedes Pamela por permitirme estar en este espacio tan importante para nosotros y para los ciudadanos. Usted es profesor, ha sido miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, diputado local con licencia, ha encabezado el Congreso del Estado en la Comisión de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo es todo esto de dedicarse a la educación y al mismo tiempo a la política? Fíjate Pamela que para nosotros como maestros, como trabajadores de la educación, primero estamos enamorados de nuestra profesión. El ser maestro es lo más brillante y lo más hermoso que ha sucedido en mi vida porque es el complemento de los valores que nos dan a nosotros nuestros padres, nuestros hogares. Y creo que esto ayuda muchísimo en toda la problemática, a resolver parte o gran parte de toda la problemática que tenemos nosotros en la descomposición del tejido social de cualquier Estado y de cualquier país. Entonces, creo que esto va encaminado a que nos lleve a los espacios a salir de nuestra área de confort, a salir del aula, a salir de nuestro espacio cómodo de todos los días y el estar viendo o criticando a los políticos el que no se hace lo suficiente por tener una mejor calidad de la educación, por tener una mejor infraestructura educativa, por tener una mejor cobertura para que nuestros niños no se nos vayan a otros lados porque hay puertas fáciles que se abren de inmediato para todos aquellos niños, jóvenes, adultos que no tienen la manera para estudiar o que no cuentan con los suficientes recursos económicos. Por eso se nos van. Entonces, creo que tomamos una buena decisión de participar en la política para no estar detrás únicamente criticando, sino ir al lugar donde tenemos que decirlo, donde tenemos que buscar las mejores alternativas de cómo le damos a nuestro país una mejor educación. Eso fue lo que nos hizo participar en esto de la política. Muy interesante. Fue secretario general del Comité de Dirección Nacional del Partido Nueva Alianza. Así es. Fue líder sindical del Magisterio. Así es. Fue delegado del Issste, diputado de la 59 legislatura. Pero, ¿quién es el profesor Oscar Martín Ramos Salinas? ¿Qué nos puede decir de usted? Oscar Martín, te repito, es un maestro que hoy es candidato por Nueva Alianza al Senado de la República. Me considero un hombre de valores, un hombre con un gran sentido de responsabilidad, un hombre casado, con una maestra también, con Eloína Méndez Castillo, orgullosamente casado y 32 años de ser casado. Dos hijos, Dulce Eloína Ramos Méndez, Oscar Martín Ramos Méndez, los cuales estoy enamorado de mis hijos y les inculco los valores como los que a mí me inculcaron mis padres. Ese es Oscar Martín, un maestro que me gusta entregarme por completo a mis tareas y a mi responsabilidad. Ya nos habló un poquito de su familia. ¿Cuántos años tienen sus hijos? ¿Tiene nietos? Tengo dos nietos, una nieta y un nieto que, híjole, creo que me jalan el 99.9% de la atención de cualquier actividad que esté realizando. Estoy enamorado de mis nietos. Como profesor, ¿cómo evalúa la educación del Estado? La evalúo no nada más del Estado, Pamela. Del país he tenido la oportunidad, como lo dijiste en un principio, de estar en una dirección nacional donde valoramos la educación en el país. Tenemos excelentes maestras, tenemos excelentes maestros que están comprometidos con la educación. Y siempre lo he dicho, los maestros no le tememos y no le temen a ninguna evaluación. Los maestros se han comprometido desde toda la vida a evaluarse. Y mira que cuando hemos tenido la oportunidad de que nuestros alumnos participen y representen la educación en cualquier nivel, pues tienes una excelente representación, los mejores alumnos. Tamaulipas tiene excelentes alumnos y tiene excelentes maestros. ¿Qué falta? Yo creo que esa sería la pregunta. ¿Qué falta para poder tener o para poder mejorar una calidad de la educación? Pamela, la parte de los trabajadores de la educación ya está. El compromiso de las maestras y de los maestros ya está. Faltan los presupuestos. Falta que aterricen los presupuestos suficientes porque siempre se hacen los compromisos, pero no aterrizan. Seguimos teniendo escuelas dañadas, falta de infraestructura educativa, falta de conectividad, falta del acompañamiento de los maestros, falta de la capacitación de los maestros. Y lo seguimos esperando. Si realmente aspiramos a ser un país de primer mundo en educación, falta el acompañamiento de todas las autoridades, llámese municipales, estatales y federales. Y lo digo así con todo el respeto del mundo. Esto es sin distingos y sin colores y sin partidos. Creo que la educación no tiene colores, no tiene partidos y merece que todos le entreguemos lo mejor de nosotros. Ahí están nuestros hijos. Lo más importante, ¿qué le queremos dejar a nuestros hijos? ¿Cuál sería el mejor legado que le podemos dejar? Entonces, creo que eso es lo que veo. Veo maestras y maestros comprometidos con la educación, pero veo que hace falta el complemento para poder mejorar lo que llamamos una mejor calidad de la educación. Hablaba de colores. ¿Existe la posibilidad o existiera la posibilidad de batería con sus contrincantes? Claro, por supuesto y con mucho gusto. Pero debatí con ideas, con propuestas. Lo hemos dicho desde el inicio de nuestra campaña. No queremos subir a un ring de peleas, de confrontaciones, porque creo que es lo que la sociedad ya está cansada de eso. Creo que la sociedad espera nuestras mejores propuestas. Y en eso podemos debatir con todo gusto, con toda la confianza del mundo. Mira, la propuesta que estamos haciendo ahorita de campaña a nosotros es expulsar a los ciudadanos. Que sea de ciudadano a ciudadano. Oscar Martín es un ciudadano igual que como cualquier otro ciudadano. Que así nos deben de ver. No es más el que está de este lado, ni es menos el que está del otro lado. Hemos estado levantando propuestas y es lo que quiere hacer Nueva Alianza. Que sean los ciudadanos los que te demanden y los que te exijan. Y que el día de mañana vengas de frente a darles la cara y a decirles en qué te comprometiste y qué has cumplido y qué no has cumplido. El día de ayer, Río Bravo, me presenta una señora, Juanita me parece su nombre, que me disculpe. Juanita en Río Bravo. Y me dice, ya no queremos ver todo el chorizote de propuestas que cada campaña nos traen. Preocúpense por dos cosas importantes. Educación y salud. Y estoy completamente de acuerdo con ella. Cuando me dice, vamos al Issste, no hay medicamentos. Vamos al Seguro Social, no hay medicamentos. Vamos a las instituciones del Estado, no hay medicamentos. Y me quedé pensando, esto es algo que debemos de debatir. Y mira, que ojalá y nos uniéramos, porque es difícil a veces decir, es que no estoy de acuerdo en la propuesta que hace el candidato del otro partido. Yo puedo coincidir en mejoras que son reales y sentidas de la sociedad. Cuando la señora Juanita me hace este comentario, me va a pensar, por qué no le entramos todos, nos unimos todos en una propuesta sentida, real, en lugar de traerle propuestas que yo sé que no se van a poder cumplir. Pero por qué no entrarle todos estos dos temas importantes. Hay muchos temas importantes, la economía por decir, pero educación y salud, creo que estas deben de convertirse en prioridades para todos los sectores. Hablaba de que Vistorio Bravo va a recorrer todo el Estado. ¿No le da miedo? Fíjate que nosotros, como maestros, creo que tenemos un profundo respeto por la sociedad. Y nosotros también con la sociedad, venimos a presentar nuestras propuestas, por todo el Estado lo vamos a hacer. ¿Cuál es la principal propuesta del profesor Oscar? De Nueva Alianza. La propuesta de Nueva Alianza es seguirle aportando a la educación. Queremos mayor cobertura, lo que te decía en un principio, que nuestros niños tengan una buena educación. Pero segundo, que tengan una buena y amplia cobertura en el nivel medio superior. Que nuestros alumnos tengan la seguridad de que pueden ir sin ningún problema ya a las preparatorias. Que se tengan los presupuestos suficientes para que nuestros alumnos no tengan que emigrar, nuestros jóvenes no tengan que emigrar a otras ciudades o a otro país. Que tengan las facilidades y la oportunidad para poder ingresar a una escuela superior. Eso es parte de lo que estamos haciendo. Bueno, déjame te comento, como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología aquí en el Congreso del Estado, hace unos días tuvimos un concurso donde los alumnos, niños, jóvenes, adultos, presentaron sus proyectos. A nivel nacional, tú sabes que Conacyt, bueno, pues ayuda, aporta para este tipo de proyectos. Donde tenemos excelentes talentos, muchísimos talentos. ¿Qué es lo que sucede? Hay niños y jóvenes que tienen los primeros lugares para representar a nuestro Estado de Tamaulipas a nivel nacional. Y lo hacen dignamente, muy bien, muy reconocidos. Y después tienen la oportunidad de ir a representar a México y a otros países. ¿Pero qué sucede? No hay recursos. No hay recursos, Pamela. No hay recursos. Si nos encontramos con eso, y cuando hay niñas y que se presentan con nosotros porque saben que somos de Nueva Alianza y que le aportamos a la educación y nos dicen, maestro, yo quiero ir a representar a mi país, a Brasil, a Holanda, a Japón. Tengo esa oportunidad porque me saqué ese lugar, pero no tengo con qué ir. Acabamos de hacer una propuesta. No nos quedamos con los brazos cruzados. Acabamos de hacer una propuesta en el Congreso de la Unión donde proponemos subir de rango lo que es el COTACIT en el Estado y se ha convertido en una propuesta a nivel nacional para que esos organismos que son autónomos suban de rango a secretaría, que tengan su propio presupuesto, que no tengamos esos talentos, esos valores que luego se nos van a otros países, que no se queden ahí nada más, que tengan los suficientes recursos para que tengan el apoyo y puedan ir a representar dignamente a nuestro país. ¿Cuál opina acerca de su candidato a la presidencia de México, José Antonio Mírez? Bueno, nosotros hacemos alianza a nivel nacional en la coalición con el Dr. Mírez. Y primero, ¿por qué la hicimos? La hacemos con un candidato que abraza nuestras propuestas, que dice sí por la educación. Sí quiero que haya mejores presupuestos para mejorar la calidad de la educación. Sí quiero aportarle para que tengamos escuelas seguras. Quiero aportarle para que tengamos el doble o el triple de escuelas de tiempo completo y esto pueda beneficiar y favorecer a nuestras madres trabajadoras, porque luego no tenemos dónde también dejar a nuestros hijos. Sí quiero apostarle a la mujer. Este es un partido que defiende los derechos de las mujeres. Y fuimos los primeros, Pamela, en que estuvimos de acuerdo en la equidad de género. Fuimos los primeros en que asumimos el compromiso de que nuestras propuestas fueran el 50% de mujeres y el 50% de hombres. Entonces, fuimos quienes proponemos, propusimos cambiar el término de equidad por igualdad. Somos los primeros que estamos de acuerdo en solicitar que los sueldos y salarios de las mujeres sean igual que nosotros. Tenemos muchas empresas donde todavía la mujer se denira con su sueldo y salario de un 30, un 35% menos que los hombres. Entonces, cuando hay un candidato que dice, le apuesto a las propuestas de Nueva Alianza, creo que no tenemos mucho para dónde verle. Vamos a cambiar un poquito de tema hablando del ámbito personal. ¿Su religión? ¿Católico? ¿Qué opina del aborto? Mira, soy respetuoso. Soy muy respetuoso en las decisiones que cada quien tiene. Solamente en lo particular y en lo personal sabes cuál es tu problema. Y ahí decido tu deseo. ¿Matrimonio igualitario o adopción de personas del mismo sexo? Lo mismo. ¿Está a favor o en contra de la aportación de armas de las personas civiles para defender su familia, su patrimonio, sus propiedades? Pamela, nosotros le apostamos a la paz. Así. ¿Para qué nos sirve a nosotros un senador de la República en cuanto a seguridad? Sabemos que es un aspecto en el que hemos estado bastante golpeados, por lo menos en el Estado. Digo, no hablemos del resto del país. Pero, por lo menos en Tamaulipas, ha sido bastante golpeado por la seguridad. Pamela, el trabajo de nosotros, te decía, como ciudadano, como senador, como legislador, que he tenido la oportunidad de hacerlo porque fui diputado federal en la 59 legislatura, creo que no nada más en la seguridad. Creo que es en todos los temas donde debemos de involucrarnos en lo que nos pega y en lo que involucra a la sociedad. La sociedad, lo que quiere es que la escuches, que la atiendes, que busques su mejoría. ¿Cómo me vas a ayudar? Por eso nosotros hoy no queremos decirle, de esta manera te lo voy a hacer. Por eso el eslogan de Nueva Alianza hoy es, que guarde silencio a los políticos. Y que sean los ciudadanos los que hablen. Que sean los ciudadanos los que nos digan, esto es lo que quiero que hagas. Esto es lo que te demando. Y que el día de mañana que vengas, te comprometas a decirme en qué has cumplido. A eso es a lo que nos estamos comprometiendo. Muy interesante. Vamos a hacer una pequeña dinámica en la que yo le voy a dar una palabra, le voy a decir un nombre, perdón, y usted me va a decir la palabra, la primera que venga a su mente. Enrique Peña Nieto. Presidente de México. José Antonio Meade. Un excelente candidato. Francisco García Cabeza de Baca. Buen gobernador. Donald Trump. Pues, una persona que quisiéramos que tuviéramos más coincidencias. Oscar Martín Ramos Alí. Soy un hombre de valores. Dios. Todo para mí. Vamos a concluir con esta entrevista. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Pero díganos, ¿va a ganar esta elección? La voy a ganar, estoy seguro. Algo de adicional que quisiera agregar para las personas que nos van a ver a través de Hora Cero Play y que obviamente están interesados en conocer las propuestas de todos los candidatos para el Senado de la República. Primeramente agradecer este espacio tan importante que se nos da para dirigirnos a la sociedad. Que la sociedad valore nuestros perfiles, nuestra trayectoria. Que vea el trabajo que hemos realizado en los espacios donde hemos tenido la oportunidad de estar. Cuando me tocó ser delegado del ISTE, hicimos algo muy importante aquí, los trabajadores lo pueden decir. Las atenciones que le dimos a la clínica en ese tiempo, el banco de sangre que tanto problema tenía, fuimos nosotros los que bajamos los recursos para poder ayudarles. Creamos clínicas que no existían en nuestro estado. Creo que aplicamos los recursos donde se deben de aplicar. Transparencia absoluta, en eso voy totalmente de acuerdo. Que vean el trabajo que estamos realizando ahorita en el Congreso, las iniciativas que tenemos. Que nos preocupamos y te quiero decir que una de las propuestas en los ejes que marca Nueva Alianza y que lo escuchamos en voz del candidato unida hace unos días, el apoyo para adultos mayores, una propuesta que hizo un servidor aquí en Tamaulipas hace aproximadamente dos meses, dos meses y medio y ahí está en la página, lo pueden constatar, donde proponemos las casas de días. ¿Qué significan las casas de día? Muchos de nosotros tenemos que ir a trabajar, pero no tenemos con quién dejar a mi papá o a mi mamá que son adultos mayores o con la persona adulta mayor con la que yo vivo y que me ha entregado su vida apoyándome y respaldándome para que yo pueda trabajar. Muchos de la sociedad no tienen cómo hacerlo. El día de antier me dio muchísimo gusto que mi propuesta, nuestra propuesta de Oscar Martín de Nueva Alianza fuera tomada a nivel nacional por Nueva Alianza y por el doctor Mee también, donde se ofrece presupuesto federal para hacer estas casas de día, donde yo tenga la manera de irme a trabajar y llevar a mi papá a dejarlo durante el día o a mi mamá o a esa persona y que cuando yo termine mis labores pueda pasar nuevamente y lo pueda trasladar a mi casa. Esas propuestas de nosotros de Nueva Alianza, es decir, Pamela, que la sociedad sepa que no nos esperamos a que si vamos a ganar o no. Las propuestas que estamos haciendo ya lo hicimos, ya lo estamos presentando desde antes. Bueno, profesor Oscar Martín Ramos Alianza, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros por acompañarnos en esta edición más de Hora Cero Play. Mi nombre es Pamela Escobar, espere la próxima entrega.